bueno ahora vamos a estar con marianito iñiguez que anda con su papá él me va a ser vamos este un gatito que lo he hecho para nosotros se acuerda ese gato que se llama el 180 tiene un número que no bueno yo le puse el el 14 qué lindo que anda macho no qué cosa hermosa uno no le debe a nadie te olvida de tus enfermedades te olvida de lo que debes qué hermoso te cagas en el pantalón bueno con marianito vamos a poner un violín sito ahí para ponerle alegría estamos listos mariano bueno con esto nos despedimos espero que este material sea el del gusto de todos ustedes de aquel que se clava con este compa quiero agradecerles a ustedes por haber venido a colaborar después vamos a comer en carlos quinto le aviso no así que no te hizo lo como te llamas díganme ustedes a veces por ahí cuando salen a tomar y se enferman con quien se niegan con el hígado o este hijo de puta no así que no bueno gracias nos despedimos y le así que un gran abrazo y a la gente de calama tropical hasta siempre chao y seguimos con el gato un hígado de madera tengo que mandar a me hacer un hígado de madera tengo que mandarme a hacer que cuando tomé de todo nunca se me lo enferme porque este hígado que tengo ya no sé si lo tendré no puedo tomar tranquilo mucho menos macharme la vez es cuando me macho siempre termino internao la vez es cuando me macho siempre termino internao por eso quiero un trasplante de enfermarme estoy cansado la joda que estoy perdiendo por culpa de este hígado la joda que estoy perdiendo por culpa de este hígado gracias y hasta siempre chau 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 ¡Bueno! ¡Listo! ¡Chao, chao!